antes de iniciar con este informe debo aclarar que la fuente de información para este vídeo es la cuenta oficial de telegram del colectivo anónimos bueno amigos resulta que el colectivo de anónimos atacó el servidor más popular de tor el 50% de los archivos alojados en ese servidor eran vídeos de por no infantil amigos gran parte de esa información fue eliminada por el colectivo de anónimos estos personajes se encontraron que más del 60 por ciento de sus archivos de esos vídeos eran compartidos por funcionarios del gobierno colombiano anónimos encontró tres mil nombres números telefónicos empleos correos electrónicos de funcionarios del gobierno colombiano que está que hacían parte de esta red estos personajes lo que hacían era recibir vídeos y compartirlos entre ellos era una red que promocionaba prácticamente este tipo de contenido anónimos deja aquí un comparte acá un pantallazo de algunas de esas cuentas aquí no hay más de 30 pero repito son tres mil cuentas tres mil cuentas de funcionarios del gobierno colombiano involucrados en esta red amigos pero vaya sorpresa uno de esos personajes del gobierno colombiano que según anónimos hacía parte de esa red era el senador el político senador cristiano john milton rodríguez anónimos comparte un fragmento de de una supuesta conversación que tuvo este personaje con otro miembro de esa red y que traduce esta esta este comentario esta conversación este fragmento una conversación que tuvo este funcionario vamos a revisar a cada alguien que tradujo esa parte dice lo siguiente es decir yo milton rodríguez el senador cristiano recomendaba niñas colombianas y venezolanas de entre 9 y 14 años dice yo recomiendo colombia yo recomiendo colombia muchas mujeres de hecho las colombianas y venezolanas son las mujeres más lindas y calientes en latinoamérica la edad de consentimiento de los de las colombianas empieza a los 14 años aunque practican sexo son desde los nueve años y aman a los turistas especialmente a los hombres blancos